El espacio de articulación entre las demandas que surgen de la parte académica de la universidad y las que surgen de parte de los actores sociales, privados también, confluencian en lo que es Universidad Barrial. Este proyecto que nació en el año 2016 fue creciendo y en este año se pone nuevamente en marcha. Estamos con Constanza Eichorn, ella es una de las coordinadoras del equipo técnico de la Universidad Barrial. Bienvenida, Constanza. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a vos. Ayer abrieron las inscripciones hasta el viernes y van llevando una grata sorpresa ya. Sí, la verdad, bueno, no esperábamos tener tantos inscriptos el primer día. Ayer tuvimos más de 100 inscriptos. Vamos a estar toda la semana en el Centro Cultural Alverdi, que es uno de los puntos en donde se está trabajando como Universidad Barrial. En donde se están desarrollando diferentes talleres. Y por suerte, bueno, el año pasado dejó unos muy buenos resultados y este año se van viendo en las inscripciones. La gente que se acerca a ver de qué se trata esta Universidad Barrial, ¿con qué se va a encontrar este año? Bueno, este año hacemos, reproducimos algunos de los talleres que ya teníamos el año pasado, que tuvieron muy buenos resultados, sobre todo en el tema de los oficios, que es por ahí una de las demandas más grandes que tenemos este año. En electricidad, este año incorporamos también el taller de electricista para matriculación, obtener la matriculación del ERCEP, que eso permite también otra salida laboral para los que puedan realizar el curso. Talleres de diseño de corte y confección, que el año pasado también tuvo más de 60 personas. Este año tenemos tres grupos distintos, como para marcar también los diferentes niveles que van teniendo, los que van haciendo los cursos. Incorporamos uno que es de peluquería, que ya tiene también muchísimos inscriptos este año, que por ahí son algunos de los talleres que más salida laboral tienen en lo inmediato, hasta incluso pueden hacer que las diferentes personas que desarrollan los talleres se puedan incluso armar grupos de trabajo y poder hacer un trabajo en conjunto. Claro, bueno, de eso se trata en la Universidad Barrial, ¿no? Es un espacio, se propone un punto de partida, pero al final no se ve. Exactamente. Porque propone distintas dimensiones, se pueden armar cooperativas a partir de la gente que está capacitándose. Inician en mayo los talleres de este año. Bueno, imagino que las expectativas con la muestra que tuvieron ayer son enormes. Sí, la verdad, bueno, como comentabas hace un rato, las inscripciones van a ser esta semana. Tenemos más de 20 talleres para que la gente se interiorice, se inscriba, incluso que se acerque a consultarnos. Si bien la información está en la página de la Universidad y en el Facebook de la Universidad Barrial, pueden acercarse ahí al Centro Cultural Alverde, que por ahí es mucho más accesible para todos los que quieran hacer preguntas, ver cuáles son los diferentes lugares también donde se desarrollan los talleres. Este año vamos a incorporar como sede también de la Universidad Barrial lo que es la Casa Brochero, que si bien el año pasado se desarrollaron algunos talleres, este año tiene algunas refacciones, algunas comodidades nuevas para aquellos que quieran desarrollar los diferentes talleres. E incluso invitamos a toda la comunidad que tenga algunas propuestas, organizaciones sociales que tengan algún relevamiento en los diferentes barrios sobre algunos talleres o necesidades, que se acerquen al equipo de la Universidad Barrial para poder analizar las diferentes propuestas y ver si podemos implementar los diferentes talleres. Esa es la riqueza que propone la Universidad Barrial, ¿no? Este ida y vuelta es un diálogo permanente, porque a raíz de la experiencia del año pasado, ustedes también hicieron una lectura, corrigieron los errores que habrán ido detectando en el camino y con toda esta plataforma nueva estar encarando este 2017. Exactamente. Nosotros, bueno, en realidad el trabajo en el territorio se venía haciendo desde las tres patas fundamentales del proyecto hace un montón de tiempo, desde la Federación Universitaria, desde graduados y desde la Mulato Mulé, que son como los tres fundadores del proyecto. Y por suerte la Universidad también decidió avalar esto y ponerle el compromiso y el equipo también para poder desarrollarlo. La idea es poder esto, vincular la Universidad con el territorio, con las diferentes demandas y necesidades del territorio y obviamente las organizaciones sociales y todos los vecinos de los diferentes barrios son un eje fundamental. Básicamente, si no estuvieran, no se podría desarrollar el proyecto. Así que invitamos eso a todos a que se acerquen, a que nos acerquen sus propuestas y también, obviamente, las críticas son necesarias y nos ayudan a agradecer en el proyecto. El año pasado tuvimos muchos egresados, muchas personas que pudieron culminar los diferentes cursos y este año esperamos tener, bueno, ya con el primer día de inscripción, esperamos tener muchísimos más. Ha tenido muy buena acogida esta edición 2017 de la Universidad Barrial. Eso habla, ¿no?, de algo, porque sin dudas van por el buen camino. Bueno, que sigan los éxitos, Constanza, le recordamos a la gente y de hecho lo están viendo en pantalla, el lugar donde pueden acercarse a inscribir. Recuerden que las inscripciones son personales, concurran con una fotocopia de su documento. Los horarios, si son menores de edad, porque también hay talleres para menores de edad, vayan acompañados por un mayor. Y acérquense para informarse también, para ver cuáles son las opciones que tienen. No se pierdan esta oportunidad porque es riquísimo el espacio que propone la Universidad Barrial. Un pequeño detalle como para agregar. No solo está destinado a las organizaciones sociales, sino que también involucra diferentes equipos de trabajo de la Universidad, equipos de investigación, observatorio de derechos humanos y el Consejo Social. Y la idea también es poder invitar a toda la comunidad universitaria a que si tiene algún trabajo en el territorio que quiera y pueda viabilizar a través del programa de la Universidad Barrial, se acerquen. Estamos en la Secretaría de Planeamiento, así que estamos abiertos a todas las posibilidades. Muchas gracias, César, por tu visita. Muy amable.